Carlos Roquel ya está con nosotros, Carlos, bienvenido, impresionantes las imágenes de este voraz incendio que despertó a nuestros corresponsales allá en el Kiche. Así es William, buenos días, buenas tardes, efectivamente empezó el incendio a las tres y media de la mañana, ya pues ante la situación nuestro corresponsal se dirigió al lugar y nos tiene ya las imágenes sobre lo ocurrido esta madrugada. Como decía esta madrugada, más de 125 locales fueron consumidos por las llamas en el mercado municipal de Chichicacenango, el Kiche. 15 sectores fueron los afectados generando millonarias pérdidas para los comerciantes. Hasta esta hora los trabajos de limpieza continúan de parte de los bomberos de esa localidad, comerciantes y ejército de Guatemala. Queremos informarles que vimos alertados aproximadamente a las tres y media de la mañana, en lo cual nos indicaba sobre un enseño o un conato, en lo cual nos indicaba que agarraba fuego un manteado. Al presentarnos al lugar, en frente a la municipalidad, a la parte de la iglesia parrocal de Chichicacenango, pudimos constatar que ya agarraban seis negocios, en los cuales en el negocio se encontraban artículos de consumo diario, como también plástico, en lo cual inmediatamente se propagó el juego, en lo cual nos presentamos con la unidad B-17 de Chichicacenango, conjuntamente con 10 elementos, al ver lo sucedido y que era de gran malitud, venimos y apoyó a otras estaciones cercanas como bomberos voluntarios y bomberos municipales de Kiche, en lo cual gracias a ellos y conjuntamente con la población y los dueños de negocio, pudimos apagar lo que se pueda, en lo cual en estos momentos ya casi se estaba controlando. ¿Es un negocio de venta de cerrería? De cerrería, de artículos de consumo diario, en lo cual también se encuentran artículos de consumo diario, como azúcar, sal, plástico, lo que es casi enfrente de la municipalidad, en la auxiliatura y la alcaldía indígena, en lo cual ahí se propagaba el incendio primeramente, lo cual se extendió rápido por todo lo que se encontraba de situaciones inflamables. Varias ventas que se colocaron de una forma ilegal y obstruyendo el paso peatonal en las cercanías del campo de la feria fueron retirados esta mañana por el personal del Juzgado de Asuntos Municipales de Quetzaltenango. Estos operativos se realizaron contra los comerciantes de la feria centroamericana que se instalan de manera arbitraria en la calle o ingreso a la feria, obstaculizando el paso peatonal y vehicular. En los operativos decomisaron ventas, mesas, rótulos, entre otros objetos que fueron instalados en lugares no permitidos. El campo de la feria está instalado cerca del periférico de la ciudad y por esa área a diario circulan más de 2.000 vehículos, número que se duplica en estos días. La jueza de Asuntos Municipales aseguró que las medidas continuarán para evitar accidentes en el sector y garantizar la circulación de los visitantes que vienen de todas partes del país. Los alcaldes de San Marcos preparan medidas de hechos y el presidente Jimmy Morales no designa de urgencia al gobernador departamental, ya que no se ha podido ejecutar el presupuesto del Consejo Departamental de Desarrollo. A casi dos meses de la suspensión del gobernador de San Marcos por un amparo de la sociedad civil ante la Corte de Constitucionalidad, 27 de los 30 alcaldes exigen al presidente Jimmy Morales que de carácter urgente nombre a otro, ya que no se ha iniciado la ejecución presupuestaria de este año. Porque son 136 millones de lo que es el presupuesto que maneja el departamento, que es a beneficio de todas nuestras aldeas, de los municipios. Se pueden perder y eso lo que va a crear es más atraso y más pobreza a nuestro propio departamento. Para el próximo martes se citó a los representantes de la sociedad civil para que expliquen el porqué del amparo. Sin embargo, se cree que la acción judicial es con base a intereses ajenos a la colectividad. Dicen que no son ellos, que es una sola persona. Ya se llamó en Guatemala a la persona, ya se platicó. Dicen que no desiste, no desiste y no desiste. Los alcaldes de San Marcos solicitaron una audiencia con el presidente de no ser atendidos y sin el nombramiento del nuevo gobernador, paralizarán la capital del país en los próximos días. Vamos a ir con las aldeas, que son los que están esperando sus proyectos, que ellos son los beneficiados. Nosotros como representantes estamos aquí por la base de la presión que tenemos nosotros, de nuestra propia gente. El 21 de abril fue suspendido Carlos Cardona. Luego de 49 días sin gobernador se nombró a Oswin Morales, pero el 28 de julio fue suspendido. En ambas ocasiones se argumenta que no se respetó la terna de la sociedad civil. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. En otros temas, cuatro son los municipios de Xochitlpec, que ese Congreso mantiene constante monitoreo por las fuertes lluvias que se han registrado y también hundimientos e inundaciones, así como deslaves que las autoridades temen que puedan ser afectadas algunas comunidades. San José la Máquina, Santo Domingo, Ticacao y Mazatenango son los municipios donde las autoridades de Conré mantienen el monitoreo. Son áreas específicas susceptibles a deslizamientos como también a inundaciones. Dentro de los municipios que mantenemos siempre el monitoreo son los municipios de San José la Máquina, Santo Domingo, Mazatenango, que tienen la mayor comunidad en el área rural que son susceptibles a inundaciones. Los hundimientos que se han registrado en zonas de Mazatenango preocupan al delegado de Conré. Es por eso que ya se hizo un estudio de la situación. La zona vial cuatro de caminos hizo una evaluación en el puente que comunica la aldea Cocales con la aldea Tierra del Pueblo. Esto ya fue entregado a la municipalidad de Mazatenango para que se tomen en cuenta las recomendaciones que dan, ya que necesita tener o construir los aletones del puente. Obviamente salió dañado, pero con lluvias bastante fuertes que se puedan presentar, nuevamente pueda salir afectada la infraestructura. Otro problema que se da en el caso de Conré es que el delegado departamental no cuenta con vehículos de la institución para que se pueda movilizar al área donde exista una tragedia. siempre tiene que pedir apoyo a otra institución. Por una Guatemala en Paz, Cristian Cosoto, Noticiero Guatevisión. Después de ocho meses de falta de mantenimiento al vertedero en Choconal, la municipalidad antigüeña comenzó con su tratamiento con miras a su clausura porque ya llegó a su tiempo útil en un lugar mal ubicado. 50 toneladas diarias de desechos sólidos recibe el vertedero El Choconal ubicado en el cinturón verde del Valle de Panchoy, pero su mal tratamiento y ubicación hizo que se declarara en estado de cierre técnico. Vamos a tener más o menos un año de seguir utilizando este vertedero y sí se tiene previsto un cierre técnico y pues consideramos que ya hay algunas entidades que han invertido en terrenos y esa va a ser una gran ventaja. El Choconal se quedó ocho meses sin mantenimiento, pero la comuna antigüeña arrendó a la Corporación Constructora Maquinaria Pesada por 614 mil 900 quetzales según el portal Guatecompras. La función que yo tengo es verificar el cumplimiento de la hora trabajada de la maquinaria. Por eso se está llevando una bitácora para que se vea la transparencia y para que no se sobrepasen las horas y sea bien manejado el recurso económico que la municipalidad está invirtiendo en esta maquinaria. Tres metros de basura requieren una capa de tierra de 30 centímetros por 30 metros cúbicos. Por una Guatemala en paz. Julio Zicán. En Totonicapán empleados del Hospital José Felipe Flores exigieron el llamado a la población e instituciones de apoyar con las necesidades para poder brindar un mejor servicio a la población. El número de pacientes se ha incrementado en los últimos años y el hospital ya no se da abasto tanto en personal como equipo para atender a los pacientes. Únicamente tenemos una capacidad para 20 pacientes, ¿verdad? Entonces, sí, realmente el movimiento ha sido bastante grande. También en labor y partos el número de las pacientes ha aumentado. Tenemos una capacidad también para cuatro pacientes de cuatro camas, ¿verdad? Incluso hemos llegado a tener 18 o 20 pacientes en encamamiento. Y necesitamos realmente más personal, ¿verdad? Apoyo tanto en los turnos como médicos ginecobstetras. También tenemos la necesidad de equipos de ultrasonidos, ya que únicamente contamos con un equipo dentro de nuestra institución. Necesitamos otro equipo en el área de labor y partos para poder realizarles a cada paciente que consultan a nuestros servicios. Ante las carencias, los empleados piden ayuda a aquellas personas u organizaciones que puedan apoyar a la institución. Es la invitación, ¿verdad?, a las personas que nos estén escuchando. Algunas organizaciones o instituciones que pudieran apoyarnos con la donación de algún equipo de estos, pues yo creo que sería de agradecimiento de la institución y para las pacientes también, ¿verdad? Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Greicy Butts. Hasta aquí las noticias departamentales. William, nosotros estamos pendientes de la situación que se está viviendo en Tecumumán, San Marcos. Ahí la población tiene de rehenes a dos policías inconformes por el decomiso de mercadería de contrabando. Al parecer, la población no está de acuerdo con que se decomise este producto. Muy bien, Carlos, estaremos pendientes también en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Ya incluso el superintendente de Administración Tributaria se ha pronunciado a través de las redes sociales pidiendo que se garantice la seguridad de estas personas que realizan estos decomisos de producto que entra de manera ilegal a nuestro país. Y por cierto, tenemos un especial. Esta noche iniciamos con una entrega especial de este tipo de reportajes sobre contrabando, cómo atraviesa las fronteras sin ningún tipo de sanción por parte de las autoridades en nuestro país. Así es, William. Así que pendientes. El especial empieza hoy. Tres días. Un informe de tres días. Y esto, lo que está pasando en estos momentos en Tecumumán, San Marcos, solo es una muestra de que sí hay contrabando de productos mexicanos hacia Guatemala. Así es, Carlos. Gracias entonces por esta información. Vamos a estar pendientes en las siguientes emisiones. Vamos a cambiar de tema. Vamos de inmediato al deporte. Vemos a continuación el resumen de los goles y cómo está la situación de los resultados y las posiciones en el fútbol nacional. Xelajú, Mario Camposeco y Comunicaciones empataron a dos goles en el primer juego de la novena fecha del torneo Apertura. Gerson Tinoco, por rabia del penal, puso en ventaja a los cremas a los ocho minutos. El mexicano Ricardo Rocha, también de penal, empató las acciones a la media hora del encuentro. En el segundo tiempo, una individualidad de Aslin Rodas la culminó de buena forma. Otro mexicano, César Morales, para poner a ganar a Xela. Y al minuto 72, el nicaragüense Juan Barrera colocó el empate definitivo del partido. Guastatoya fue a derrotar al Deportivo Pitapa uno por cero en su estadio y continúa de líder del torneo, encuentro disputado en el Julio Armando Cobar. La única anotación del juego llegó a un cobro de tiro de esquina, que llegó a concretar Carlos Gallardo de un cabezazo para el uno por cero definitivo. El municipal goleó 4 por 1 al campeón Xuxi Tepeques, en el resultado más abultado de la jornada, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera. Cristian Jiménez abrió el marcador a favor del conjunto Escarrata a los ocho minutos. Antes del descanso, una serie de errores defensivos de los rojos permitió al argentino Mauricio Hermi empatar las acciones del juego al minuto 40. En el segundo tiempo, el mexicano Carlos Camiani rompió el empate por la vía del penal al minuto 58. Uno de los mejores goles del juego fue hora de Eddie Guerra, con un potente disparo al minuto 65 y un error defensivo permitió Camiani anotar un golazo al minuto 78 y sentencia del juego para el 4 por 1. Antigua Guatemala derrotó al Deportivo Mitrán, encuentro disputado en el estadio Winston Pineda Gutiérrez en Cutiapa. El colombiano Roberto Carlos Peña anotó el único gol del partido con un disparo colocado, que venció a su compatriota William Negrete. El Deportivo Malacateco derrotó a Marquense en el Clásico de la Amistad, disputado en el estadio Santa Lucía en Malacatán, San Marcos. El único gol del juego fue hora de Juan José Valenzuela, que dejó sin opciones al portero marquense, que de esta semana no entrenó debido a la huelga por falta de pago. Carcha y Cobán Imperial finalizaron sin goles en el Clásico de las Verapaces, disputado en el estadio Juan Ramón Ponce Guay. Este partido no se realizaba en la Liga Mayor en más de una década. Vamos a la última pausa en esta emisión y cuando regresemos, conoceremos cómo estará la situación del clima. ¿Continuarán las lluvias o no en nuestro país? En unos instantes conoceremos esta respuesta. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!